Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería Red Bull y la marca Renault porque estas dos marcas acercan sus posturas para la temporada 2022 y bueno, como sabemos en Urburglin, el cual estuvo en mi modo trazado común, que estuvo como sede oficial, como la sede oficial de la primera versión 2020 del Gran Premio de Eiffel fue testigo de una reunión poco escondida entre los máximos responsables del conjunto de las bebidas energéticas y la compañía Gala del Rombo y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, condenados a entenderse después de una relación que terminó con muy mala fortuna con acusaciones continuas e inclusive amenazas de cortar el suministro antes de que se acordara Red Bull Racing y Renault habían separado caminos iniciando la formación de la bebida energética una etapa con la japonesa Honda que va a terminar el próximo año 2021 a replantarse el fabricante Nippon sus estrategias sin embargo, y aunque dista de ser la situación ideal, tanto Renault como Red Bull deben encontrar la forma de trabajar juntos lo sabe Red Bull y también lo sabe la compañía francesa El Rombo porque ahora todos los caminos ya sea previo acuerdo o sin él conducen a una relación entre estas dos compañías para la temporada 2022 de la Fórmula 1 al fin y al cabo, Renault no va a suministrar motores a ningún equipo en 2021 después de perder a McLaren, único cliente que les quedaba y Red Bull tiene carencia de un motorista siendo prácticamente imposible entenderse con sus rivales directos la alemana Mercedes o la italiana Ferrari y bueno, recordemos que también han habido rumores de que Porsche también podría motorizar en 2022 a Red Bull bueno, y en esta posición se llegó precisamente al circuito de Nürburgrin circuito alemán común que como yo ya le dije en el principio estuvo como la sede oficial de la primera versión 2020 del Gran Premio de Eiffel donde estas dos partes fueron cazadas en una reunión que no se esforzaron en exceso para ocultar produciéndose en uno de los Hospitality con grandes ventanales, lo cual terminó con una fotografía entre el CEO del grupo Renault Lucademeo y también el CEO de la compañía fabricante de productos alimenticios Helmut Marko, realizada por el team principal del conjunto austriaco Christian Horner bueno, aparte de los nombrados también estuvo presente Cyril Abitevou quien es el director técnico del conjunto galo la gran diferencia a la etapa anterior es precisamente la presencia de Lucademeo que es el actual presidente de la compañía automotriz francesa y con gran diplomacia las relaciones siendo el clavo que se va a agarrar entre estas dos partes para retomar las relaciones que terminaron bastante deterioradas la Fórmula 1 respira tranquila porque todo lo que no sea una relación fructífera podría terminar con la salida del equipo de la bebida energética y estos dos mismos conjuntos bueno, mientras las mismas escuadras han empezado a empujar para cambiar el reglamento antes incluso de que empiece a funcionar la ratificación del viejo, de la antigua normativa lo que tendrá lugar para el próximo año 2021 y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto nos falta